LUCHA LIBRE SELEGONCE Pero venga, ahora por el momento vamos a disfrutar de estas primeras 3 luchas Nada más y menos, nos acompaña como siempre, el buen host Daniels Muchísimas gracias y iniciamos este gran evento Jueves de Arena, Roberto Paz, aquí vemos el ingreso del mismo Black Fenix Se espera una gran lucha esta misma noche Y que más, que cartel vamos a tener esta misma noche Tenemos la primera lucha completa, tenemos la lucha de resumen Y la lucha de recuerdo del 2018 El mismo Lunatic Fly sobre Dosis en contra de Liria Extreme Fly Y tenemos la lucha superestelar, cometa galáctico en contra de Ruiz Santana Así es, ahora sí que lo acaban de escuchar por parte de mi compañero el buen host Daniels Y pues ahora sí que quédense con nosotros porque apenas estamos arrancando Estamos iniciando con esta transmisión Estamos reanimando todo lo que se vivió a cabo en la arena Roberto Paz y ven nomás host Daniels Ahora sí que estamos viendo un hijo del Cossaco Ahí preparado, listo, contra el mismo Neptuno Inmediatamente vemos a Olimpo enfrentando al mismo hijo del Cossaco Ahí lo llevas a la misma lona con enganche Lo derriba inmediatamente Y ahora sí, se pone en pie, pero se va a topar con él Y acaba de engañar y lo va a bloquear con el jugo de cuerdas A favor del mismo Olimpo Ahora sí que ahí estamos viendo Una disculpa, una disculpa compañero El Olimpo que se encuentra rápidamente Que lo está recibiendo Y ve nomás como tan solo está llegando Está utilizando las cuerdas Ve nomás esa facilidad de resortear Y lo sorprende con ese enganche Dígalo que sí, con ese enganche que ha venido en esta ocasión Este Olimpo con un poquito más de fuerza Un Black Fenix que ha demostrado la capacidad en lucha extrema Y la oportunidad en la arena Atlantecas De llegar a luchas sobre estelares No lo logró, pero hoy vamos a ver como derriba su oponente Ahora sí, el mismo Black Fenix viene en esta ocasión Jugando las cuerdas Bien, ahora sí, la agilidad y habilidad que se carga Casi a fin de año de que terminamos este 2021 Viene con agilidad Este hombre que viene próximamente por un campeonato extremo de ABN Pero vemos como una vez más lo acaba de esquivar el mismo Striker Y ahora sí, patadita Filomena del mismo Striker Ese Striker ahora sí que está llegando rápidamente Y ve nomás como lo obtiene el mismo Black Fenix Así es como tan solo está amenazando con volar Ve nomás como tan solo al parecer se topó con el mismo Sobek Y Sobek pasa por encima de él Nuevamente escalerita al cielo Lo sostiene, lo lleva con ese enganche Tan solo Sobek está llegando con una facilidad Con una tranquilidad Ve nomás un segundo enganche ¡Wow! ¡Qué enganche que acaba de ser el mismo Sobek! El luchador que pertenece a los pastores del infierno En la arena tonalteca Pero vamos a ver ahora sí Sobek Contra quien se va a enfrentar Y se va a topar ahora con el mismo Príncipe Ángel El ídolo de la arena Roberto Paz Ídolo de diferentes personas Donde vemos que ha sido conquistador de varias mujeres Y ahora sí, escalerita al cielo Brinca por encima de las cuerdas El mismo Príncipe Ángel Con enganche lo lleva Vamos a ver como esquiva el golpe Y ahora sí Impresión con esa tremenda pinza Estilo hélice Que se lleva el mismo Sobek Ese Sobek ahora sí que no se lo esperaba Del mismo Príncipe Ángel Así estamos viendo como Petardo le está diciendo Que pasa al público El hijo del Cossaco Así es como ingresa Como lo acaba de pisotear Acaba de pasar por encima de él Ve nomás Ahora sí que estamos viendo como Cossaco El hijo de Cossaco Contra el Príncipe Ángel Lo sorprende con esas tijeras Y así es como lo pasa Hasta el otro lado del cuadrilátero Sí, creo que sí Hemos visto como el hijo del Cossaco Viene impresionando Spani Fly En pleno centro cuadrilátero Y esas tenazas Por encima del Príncipe Ángel Así es como tan solo Príncipe Ángel Están aclamando su nombre Para que se pueda levantar Una vez más Just Daniels Vemos como Están dos contra uno Esto es algo Totalmente injusto Así es como tan solo Una vez más Inicia ese juego de cuerdas Pero así es como tan solo Lo acaban de derribar Lo depositan ahí Lo llevan al centro del cuadrilátero Y al parecer Lo van a culminar Y como lo está castigando Ahora sí vamos a ver Que van a estrellar Y como lo lleva Elevándolo ahí Como de un elevador Y con su plexo alemán Al Príncipe Ángel Tremenda Tremenda combinación Que acabamos de ver Pero tan solo No se acaban de salvar Porque Sobega Acaba de ser Su salvador Ahora sí que el mismo Olimpo también Le está haciendo segunda Ayudando Llegando al cuadrilátero Ahora sí que Llegando con todo Hacia el mismo striker Ayúdanos a compartir A comentar Desde donde nos están viendo Directamente Ayúdanos a comentar Desde donde nos están viendo Y a reaccionar Sobre este evento Que tenemos Esta misma noche Y vamos a ver Como patadas Le están llevando Los strikers Que parece que no Me han dejado muy bien En esta lucha Y vamos a ver Que busquen las espaldas planas Uno, dos El petardo Parece que cuenta muy lento Al parecer Incluso tú lo has visto Joss Daniels Tú lo acabas de ver Que está contando Bastante lento El público Solamente se encuentra Pues ahora sí que Bastante feliz De lo que está viendo Bastante contento Por otro lado El bando técnico El bando rudo Pero así es como Tan solo estamos viendo Las acciones Como el mismo Olimpo Está en una situación Bastante complicada Con ese estilo de bombero Lo está preparando Y lo lleva hasta la lona Inmediatamente El príncipe Ángel Viene con esa plancha Derribando al mismo Olimpo Y esto puede terminar Que dio un real bala Creo que estamos viendo Una lucha fenomenal Y que filomena Que lo acaba de conectar El mismo abrigo del Cossaco Vamos a ver ahora sí Pues estos hombres Que vienen manejando Muy bien el estilo De Strong Style Para enfrentar ahora El príncipe Ángel Encima del mismo Zopek Ahora sí Lo derriba Con semibombazo Hacia la lona Estilo de cangrejo Que variante la que está Perfeccionando a este luchador En este momento En esta lucha Así es como tan solo Lo recibe con esa tremenda Bofetada Príncipe Ángel Al mismo Zopek Lo lleva de lado a lado Y así es como tan solo Lo deposita ahí En el centro del cuadrilátero Ve nomás Coss Daniel Ahora sí que Está buscando la manera Y lo tiene Ahí con ese estilo Estilo de cangrejo Vemos como tan solo Está llegando Ese striker Para poder Interrumpir ese castigo Impresionante Lo que estamos viendo El estilo Strong strike Que se maneja La arena Roberto Paz Una de las mejores luchas Se acerca Diciembre extremo 25 de diciembre No se espera En esos momentos Y ya compran Sus boletos De la arena Roberto Paz Vemos como el strike Que viene El estilo de pistola Filomena Que lo cae conectado El mismo Black Phoenix Este son El estilo de lucha libre Que maneja La arena Roberto Paz Así estamos viendo Joss Daniel Ve nomás Como tan solo Lo lleva Lo deposita Ahora si que estamos viendo Una verdadera lucha Como dirían los de NDO Aquí es Roberto Paz Y en la arena Roberto Paz Es una lucha Muy especial Y totalmente única Sin borracho No hay lucha NDO Lo clásico Entre ellos Tadeo Salazar Dice el saludo De su amigo El pequeño rayito Agente 2000 De los Rompemada de Tijuana Nos acompaña en transmisión Gracias por acompañarnos En los jueves De la arena Roberto Paz Y así Seguimos en esta transmisión Porque tenemos Evento importante Esta noche Y la próxima semana Tenemos homenaje Skyder En la próxima semana En la arena Roberto Paz A través de Lucha Libre CL11 Así que esténse al pendiente Conéctense con lo nuevo Aquí en Lucha Libre CL11 Y así es como tan solo Vamos a continuar Con esta lucha Joss Daniel Mi buen Joss Daniel Ve nomás como tan solo Lo está dominando Lo está castigando Lo está haciendo sufrir El hijo de Cosaco Hace el mismo Hace el mismo Olimpo Y ve nomás como Acaba de ingresar Sobec Para poder interrumpir Ese castigo Lo sorprende Con esas tijeras Así es como tan solo Da esa vuelta En estilo de hélice Y vemos Como tan solo Está amenazando Con volar Atención mi gente Atención Atención Y sale con esa mortal Hacia adelante Impresionante 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 lo que acaba de ser El hombre que se arriesga Con ese lance Vamos a ver Que va a suceder Sobre el mismo Cuadilátero En esta noche De los jueves De arena Roberto Paz Vamos a ver Que viene el mismo Olimpo Va a volar Que presión Que acaba de meter Con ese lance Que carambola Acaba de ser Con el mismo Sobec Y Black Fenix Que también está agarrando Adrenalina Y también la energía Para volar Y vemos por encima Como vuela Con ese mortal Así es como tan solo Black Fenix Se llenó de adrenalina Se persinó Y salió volando Salió volando Por la tercera cuerda Se están preparando Ve nomás Como striker Se encuentra ahí Arriba el cuadrilátero También Está pidiendo permiso Para volar Y así lo hace Como ha hecho carambola Por encima de los luchadores Creo que estamos viendo Vuelos espectaculares Por estos luchadores La nueva generación De lucha libre Que estamos viendo Entre estos luchadores Uno Príncipe Ángel Que está listo Para volar Va a agarrar el vuelo Y vuela inmediatamente ¡Wow! Príncipe mortal Tremendo Tremendo mortal Príncipe Ángel Ahora sí que estamos viendo El público Está aplaudiendo Está bastante feliz Por lo que están viendo Ahora sí que una buena lucha Aquí en la arena Roberto Paz Y vemos como continúan Las acciones Olimpo Versus El hijo de Cosaco Lo recibe con esa patada En todo el rostro Se está preparando Al parecer Al parecer Solamente lo levanta Con una agilidad Con ese estilo de bomberos Y lo va a culminar Ahora sí lo culmina Con ese estilo F5 Llevándolo inmediatamente Y ahora sí Creo que el hijo del Cosaco Está llevando Pues a la culminación De esta lucha Y le dice Aquí se acabó Así es como tan solo Está dando ese sello El petardo Levanta sus puños En símbolo de victoria Llevándose La victoria a casa Ahora sí que Striker Se sube al cuadrilátero Le da ese abrazo Ese abrazo Demostrándole pues Respeto Y creo que sí Un saludo también Para Arcano Que nos está acompañando El mismo Azael Escobedo Que nos acompaña En transmisión A través de lucha libre Azael 11 Que final de esta primera lucha Que tenemos En esta misma noche Parte de la arena Roberto Paz En el OUG Y ahí vemos Como pues se llama En esta lucha Estos hombres Un príncipe ángel Ahí con el Cosaco Después de una lucha Muy difícil En estilo Strong Style Vimos vuelos impresionantes Sobre esta lucha Y que más Ustedes no se despeguen Sus pantallas Porque tenemos La lucha sobre estelar De esta misma noche Cometa Galáctico En contra de Ruiz Santana Mano a mano Esta misma noche En la lucha super estelar Que tenemos Y que más Tenemos lucha de recuerdo Y una lucha de resumen A continuación Así es Ahora sí que Ahí estamos viendo Cómo se está finalizando Esta lucha José Daniels Muchísimas gracias A todas las personas Que están conectando También recordándoles Que estamos en vivo Desde la plataforma De YouTube Y pues ahora sí Que también recuerden Que estamos En nuestro Instagram Nos encuentran De la misma manera Lucha Libre CL11 Ahí van a encontrar Fotos totalmente exclusivas De recuerdo Que no se suben En la página De Facebook Pero venga Ahora sí que Mi buen host Daniels Vamos a iniciar Con la siguiente lucha Empezamos con ese resumen Aquí dice Big Macho Son los mejores En la era de Luque Mariano Roldanos Ven rudo 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 Y aquí también David Hill Dice Me gusta Me encanta Apasionarme Con la lucha libre Pablo 100 Dice A toda madre Lo que estamos viendo Con estos luchadores Claro que sí Ahora sí que Vamos a iniciar Host Daniels Este breve resumen Y también tenemos Comentarios por parte De YouTube Muchísimas gracias Ahí Que nos está diciendo Josué Salazar Muchísimas gracias Dice Ahora sí Empezaron bastante tarde Ahora sí que se mancharon Y creo que sí Inmediatamente Aquí vemos David Ayala Dice Arriba los morenazos En la lucha libre Oh Ahora sí que Ese mero Le encantan los morenazos Sí creo que sí Ahí vemos Como Dragoncito Y viene inmediatamente Golpeando También Darketo Nazi Átomo Tremenda carambola ¿Y qué es lo que va a suceder? Y re el bala Oh Tremendo Tremendo movimiento Vemos como Átomo Acaba de llegar así Así es como tan solo Estamos viendo Ese Las acciones Abajo del cuadrilátero Un Fuerza Latina Tremendo raquetazo Que le acaba de dar El mismo Pequeño Star Sí creo que sí El Pequeño Star Se está yendo con raquetazos Con la misma Fuerza Latina Parece que están desquiciados Esto está llegando Lo personal Fuerza Latina En contra De Pequeño Star Creo que duelo Tras duelo Que estamos viendo No se deja Ve nomás Jos Daniels Le dice que le pega más fuerte Pero esto se está convirtiendo Algo personal Así es como tan solo Átomo Está interrumpiendo Con las acciones Y los acaban de separar Continuamos con este breve resumen Así es como tan solo Se está llegando con todo Vemos tremenda combinación Tremendos golpes Rapidez Agilidad combinada En uno mismo Ese Fuerza Latina Y así es como tan solo Lo están derribando Con esas patadas Y vemos Como lo estás haciendo Sorprendido El mismo Pequeño Star Diferentes movimientos Me cago sin palabras Al estilo de Chris Benoit Recordándome El cabezazo En el mismo estómago Vamos a ver como Darqueto Nazi Castiga Átomo Viene prepáramelo Y le va a dar duramente A Pequeño Star Creo que hay que ir ahí Consecuencia y persecución Entre ambos luchadores Del mismo equipo Ahí estamos viendo Como Ni uno de los dos Se están dejando Y ve nomás Como se están festejando Pero Al parecer No es tiempo de festejar Porque Fuerza Latina Los acaba de sorprender Por la espalda Fuerza Latina Así es como tan solo Está llegando Está derribando Al cuadrilátero Se defiende Lo esquiva Esto se convirtió En box ¿O qué pasa? Artes marciales Pero no Porque esto es lucha libre Aquí en la arena Roberto Paz Vemos como tan solo Se da Ese desliz Ese pase De brazos Y vemos como tan solo Tan solo Fuerza Latina Los sorprende Con esas patadas En todo el pecho Impresionante Las patadas Que le acaban de De culminar Al mismo Dragon Kid Dragon Kid le dice Deditos bonitos Y ahora si Golpea al mismo Fuerza Latina Vamos a ver Como Dragon Kid Va a llevar A la Fuerza Latina Lo acaba de impresionar Vamos a ver Inmediatamente Le agarra el candoncito Le pega a la cabeza Patada de cabrito Ahora si esquiva el golpe El bloqueo Patada de Fuerza Latina Otra patada Hacia la misma Pecho de Fuerza Latina Dragon Kid Viene Querida Israel Bala Hot Slip En la tremenda cabeza Tremendo golpe Que le acaba de dar Así es como tan solo Quiere volar Pero al parecer No fue suficiente No tuvo Esa medida Pero así es como tan solo Continua la lucha Abajo del cuadrilátero Díganos que si Lucha muy rápida Que vemos entre este resumen El Golden Dragon Viene Lo llevan con el avance Con ese enganche Lo elevó arriba Pero ahora si Viene el Golden Dragon Otra vez Y busca el tijerazos Si la primera no funcionó La segunda funciona Y va a venir con ese vuelo Y lo engañó muy bien El mismo Golden Dragon Atomo en contra De Dragon Kid Toma lo boxea Parece que es costal de papas El mismo Atomo Y le dice Permíteme Me deja Tomo Un ayercito Primero Si abre Así que le pidió permiso Y se lo acaba de dar Atomo tan solo Lo interrumpe Dice que es lo que está pasando Que es lo que quiere hacer Este muchacho Y vemos como tan solo Es sorprendido Pero Atomo Se está preparando Y así es como tan solo Va a caer Pero al parecer Fue demasiado lento Pequeño estar Lo acaba de ayudar A su compañero A Dragon Kid Y se acaban de equivocar Pero venga Josanes Que los están sacando Al cuadrilátero Quiero que si Veamos como se avientan Con ese lance Vemos como se han estrellado Se queda Darketo Nazi Y el mismo Atomo Para llevar La combinación de esa lucha Atomo Lo ha conseguido Lo aplastó Uno, dos Dice tres Y ahí lo están viendo Señoras y señores Este breve resumen Como se están llevando Esta victoria a casa Ahí Árabe Ahí está Apoyándolos Poder tomar la mano Para levantar Los puños al aire Y claro que si Ahí vemos como Fuerza Latina Como se llevan La victoria Atomo Y Fuerza Latina En Gol de Dragon Sobre esta lucha Impresionante Lo que estamos viendo Vamos a ver Inmediatamente Que regresan Los luchadores Pues que perdieron En esta lucha Y le están dando Con todo A los ganadores Eh que pasa Pero al parecer Ellos No están aceptando Que acaben de perder Just Daniels Esto realmente es Bastante malo En cuestión de ellos En el ámbito profesional En el ámbito independiente De la lucha libre Vemos como Pues así Termina este final Tan terrible Que lo que estamos viendo Un saludo Para Miguel Flores Santos Que dice Arriba los rudos Y también A Ultraman Solitario Que nos acompaña Saludos también Y directamente También nos acompaña María Luisa Directamente Que nos acompaña Desde Ocotlán Jalisco Que dice Arriba la NLUG A través de Youtube Oh Ven nomás José Daniels Ahora si que tenemos Bastantes saludos Muchísimas gracias A todas las personas Que nos están Acompañando también Hacia el mismo Miguel Miguel Flores Que nos acompaña También a Joe Shiro's Dragon Que nos está viendo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y que más Y vamos a una lucha De recuerdo Que se vivió en el 2018 Aquí van ingresando Lunatic Fly También sobredosis Para enfrentar Al mismo delirio Y Extreme Fly Una lucha de recuerdo Que se vivió en el 2018 Que vemos A través aquí De lucha libre Selegón Ahí estamos viendo José Daniels Delirio El público aplaudiendo Ven nomás Como la candela Se está haciendo notar Como esta energía Y se están preparando Esto se va a poner Su momento interesante Como tan solo Está iniciando Esta lucha Así Apretándose Los nudillos Apretándose Los dedos Las manos Si creo que si Vemos como Lunatic Fly Viene jugándose Entre las manos Del mismo delirio Extreme Fly Choca Por encima de sobredosis Tienen complicación Entre ambos luchadores Le abren El mismo compás A ambos luchadores Que es el Lunatic Fly Y también sobredosis Tremendo raquetazo Que se dan Entre ambos Vemos como vemos El equipo Entre ambos Y vemos como Los hermanos Más recios de Jalisco Se van a imponer Contra el grupo Internacional De ídolo RG Que es el mismo Lunatic Fly Ahora Billy Jones Billy Jones Ahora si Que estamos viendo Como se está Raqueteando Y continúan Las acciones Vemos tan solo Delirio al parecer Lo acaba de engañar Lo acaba de aventar Pero así es como Tan solo está pasando Esta lucha Y vemos como Ahí lo tienen Ahí al parecer Está en graves Gras problemas El Billy Jones Si creo que si Está en complicaciones El mismo Sobredosis Y a recordar La próxima semana Tendremos El homenaje Sky De evento Completo Vamos a ver Como viene Extreme Fly Ahora si lo pone En posición Patadas del mismo Delirio Para el mismo Lunatic Fly Ahí estamos viendo Inicia el conteo Uno, dos Y casi Número tres Casi se acababa Todo esto Pero estamos viendo Como el mismo Extreme Fly Está torturando También A manos De Delirio Si a manos Del mismo Delirio Creo que Hay complicaciones Entre el uno Sobre dos Y Lunatic Fly No hay acuerdo Bien No hay Pues amistad Entre ellos Y que más Que tienen rivalidad Vemos como Extreme Fly Extreme Fly Y Delirio Están tratando Estrangular Al mismo Lunatic Fly Ahí vemos El hipócrita En tentación De esta lucha Poniendo Pues las consecuencias Vemos como La seguridad Del mismo Hipócrita Así es como Estamos viendo Las acciones Cos Daniel Se está llevando Y vemos Como tan solo Lo deja caer Con esa sencillez Lo recibe Con esas patadas Y esta es Un castigo total Al mismo Lunatic Fly Y así es como Lo recibe Y está totalmente Cansado Pero aún así Esta lucha Tiene que continuar Al estilo De calcomunía Lo hizo El mismo Delirio Lo levanta Viene Con esas tijeras Ahora si Este Millie Jones Que lo ha llevado El mismo Lunatic Fly Sobredosis Se están poniendo bien Parece que Lunatic Fly No quiere ayuda Del mismo Sobredosis Pero que está pasando Viene Sillaso Del mismo Extreme Fly Hacia el mismo Sobredosis Vemos como Tan solo Continúa Y vemos Tan solo Lo está recibiendo Con ese Con ese Tremendo Sillaso Joss Daniels Ahora si que Sobredosis Está en una situación Bastante complicada Y vemos Que está continuando Esos sillazos Están en frecuencia De estos sillazos Creo que Si estos luchadores No se ponen bien En la situación Que para enfrentar A sus rivales Van a terminar Pues perdiendo Esta lucha Los del Estado de México Pues los que han sido Parte de la zona 23 Y que más Donde vemos Extreme Fly Delirio Que van Llegando Pues a la arena Roberto Paz En ese momento Del 2018 Llegaban con todo Para enfrentar Al mismo Lunatic Fly Y al mismo Sobredosis Vemos Así es como Continuamos Con esta lucha Después de lo sucedido Vemos como Lo está preparando Con ese tremendo Suplex Alemán Que lo lleva Así es como Tan solo Acaba de salir volando Vemos Uno Dos Y al parecer Delirio Estaba arriba Arriba de la palma De la mano De Lunatic Fly Pobrecito La mano De Lunatic Fly Vamos a ver Inmediatamente Como lo lleva A estilo de bomberos Lunatic Fly Lo prepara Para el mismo Sobredosis Que se crea complicado Pero el que toma La ventaja De ese mismo Lunatic Fly Va a volar Israel Bala Va a volar Con ese mortal Pero que está Tremenda Tremenda equivocación José Áñez Y así es como Tan solo Estamos viendo Que Delirio Lo recibe Lo recibe Con esa lanza Vemos Inicia el contado Uno, dos Y dice Número tres Ahí lo tienen Tremenda complicación Que vimos Por Lunatic Fly Que castigos Que acaba de recibir Tres castigos Que recibió Lunatic Fly Por parte De los Strong Bros De los hermanos Marras de Jalisco Ha quedado mermado Después de lo que vivimos En esta lucha Las complicaciones Para Lunatic Fly Creo que fue Demasiado Vemos como La hipócrita Está poniendo Pues atención Al mismo Lunatic Fly Ahí estamos viendo Que el refero Hipócrita Está dándole Primero Bueno le está ayudando Mejor dicho Y vamos a escuchar Las palabras ¿Qué? No te quedas con los refles Que ya te valió En la ciudad de México Ahora quieres Que aquí En Guadalajara Te parte tu madre Ok vamos a hacerle interesante nunca se ha visto un mano a mano tuyo y ni a ti vamos a darle un buen espectáculo a la gente y vamos a quitarnos esa espinita para darnos un pinche roce tuyo el libro bueno luchadores sigan apoyando a todo el talento como yo que se la llegue a partir ayer lo demostraron no me ganaron a mi ser una revancha y tu no te chingas tu madre y junto con la vieja gorda de allá antes que nada buenas noches vengan a reventar paz eh que a ti esta lucha esta lucha ustedes la vieron venid jenny hay que saber y aceptar reconocer cuando son gente de calidad y estos dos cabrones se vinieron a partir la madre muy aparte de los pedos que yo tenga con este cabrón muy aparte es una lucha y se respeta hoy hoy lamentablemente pedimos pero gracias gracias a ustedes si la gente si la gente quiere un mano a mano estamos aquí dispuestos yo no estoy yo no estoy para aguantar esto porque en primera quieres alentarte un mano a mano pero ni siquiera sabes ser profesional y no te sabes ni siquiera rifar al lado de mi pareja aprende a ser profesional cabrón desde el principio no te metiste desde ayer y desde ayer que y desde ayer que y desde ayer que suben de suben de suben de a ver si bien no tengo no tengo la necesidad pendejo le he mostrado varias veces en el estado de México y lo puedo desnustar una vez más aquí en Guadalajara si si no lo puedo tomar otra vez cuando yo quiera pero échale échale si la gente lo pide chau 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 Acabamos de ver ahora sí esta lucha del 2018, donde vimos la lucha de recuerdo entre Extreme Fly y Sobredosis en contra de Extreme Fly Delirio. Parece que en ese tiempo tuvieron complicaciones el Lunatic Fly, ahora Billy Jones y el mismo Sobredosis. Estamos recordando esta lucha ya de hace bastante, bastante tiempo. Estamos viendo un Delirio, un Extreme Fly. ¿Cómo es? ¿Cómo es tan rápido, José Daniel, desde el tiempo? Pues estamos viendo también un Lunatic Fly, ya tres años, tres años de sucedido de esta lucha. Estamos viendo un Lunatic Fly bastante joven, que pues hoy en día, ahora sí que es de admirar el tiempo que ha tenido tan joven, el tiempo que ha recorrido en la lona, ya ha estado en diferentes arenas y sobre todo es parte, ahora sí que su casa es la zona 23. Yo creo que sí, este luchador que ha tenido lona recorrida, que pues en este 2021 llegó en el traño de la arena Nucalpan, por parte del grupo internacional de Idol RG, llegando y siendo parte ahora de la Idol RG, el mismo Lunatic Fly. Ahora Billy Jones, también parte de los Reyes del Norte, junto al mismo Apolo Estrada Jr. y Chris Stone Jr. Pero ¿qué vamos a pasar con la lucha superestelar que tenemos marcada en el título de este gran evento de esta noche de los Jueves Arena? Roberto Paz, el mismo Ruiz Santana, ahora sí para enfrentar al mismo Cometa Galáctico. Ahí estamos viendo, ahora sí que conéctense, invítenle, háganle saber a las personas que ya estamos en vivo, en directo con la lucha superestelar. Así es como tan solo Cometa Galáctico, sale con ese tremendo tope, el público, cuidado, cuidado, ni siquiera había primera fila. Y así es como tan solo las personas de hasta atrás les tocó lo malo. Impresionante lo que estamos viendo, el mismo Cometa Galáctico ha interactuado con una silla, regresa con el Ruiz Santana. Hay que recordar que Cometa Galáctico tiene una rivalidad con Ruiz Santana, después de lo que ha sucedido con los Chavos Rucos. Hay que recordar que Chavos Rucos pertenece al mismo Indio Cherokee y vemos como le estrella este sillazo al mismo Cometa Galáctico. Una vez más, Ruiz Santana, este luchador profesional en la lucha libre. Hay que recordar que Cometa Galáctico en la arena Guajara le quitaba la cabellera al Indio Cherokee en una lucha en jaula. Y parece que Ruiz Santana está tomando la ventaja con ese torniquete de castigar en la misma espalda del mismo Cometa Galáctico. Tratando de abrirle la misma frente y Ruiz Santana que no perdona lo sucedido de aquella vez en la lucha en jaula de la arena Guajara cuando le quitaba la cabellera al Indio Cherokee. Estamos hablando, Joss Daniels, que fue una lucha bastante intensa para el mismo Cometa Galáctico. Estamos hablando también que fue Indio Cherokee quien bautizó, si no mal me equivoco, al mismo Cometa Galáctico. Y afortunadamente, bueno, Cometa Galáctico, el gran talento de Jalisco, de la lucha libre mexicana, defendió su máscara y pudo ganar esa cabellera. Sí, creo que sí, un Cometa Galáctico en el 2018 que era bautizado por el mismo Indio Cherokee aquí en la arena Roberto Paz. Es correcto, ahí estamos viendo como tan solo Ruiz Santana, como tú lo comentabas Joss Daniels, a lo mejor ese es uno de sus motivos. No sabemos exactamente qué tantos motivos tenga, pero así es como tan solo Ruiz Santana le tiene pues este odio hacia el mismo Cometa Galáctico y se lo está expresando a bola de golpes. Se lo está expresando a bola de guamazos, yo diré, vemos exactamente cómo lo raquetea el mismo Ruiz Santana a Cometa Galáctico. Lo está llevando hacia arriba, ahora sí que está pasando Israel Bala, arriba, ahora sí entre los aficionados, el mismo Ruiz Santana raquetea a Cometa Galáctico. Ahí estamos viendo cómo el buen Alberto Enrique dice, qué onda, qué onda, qué está pasando, por qué lo están raqueteando, no entiendo. Al parecer se le fue el internet. Se le fue el internet, pero ya se conectó, se le fue el Wi-Fi, también se conectó, pero vemos que es lo mismo. Ahora sí, el Cometa Galáctico complicado tratando de reincorporarse después de lo sucedido en esta lucha. Israel Bala, un Cometa Galáctico que se ha convertido en ídolo en Guadalajara, Jalisco durante la pandemia. Vimos que estos luchadores se veían enfrentándolo en eventos privados durante la pandemia, pero vamos a ver que ahora sí Cometa Galáctico brinca por encima de su oponente, lo lleva y el Ruiz Santana lo atrapa con ese tremendo codazo que lo lleva. Así es como tan solo está pasando, dice que cuenta uno, dos y nada, porque dice Yo quiero acabar esta lucha cuando yo quiera y vemos como Cometa Galáctico está en una situación bastante complicada. Anteriormente ya se había visto en situaciones mucho más complicadas, pero estamos viendo como tan solo Cometa Galáctico ni siquiera puede responder, no puede hacer algo, absolutamente nada ante Ruiz Santana. Ni respirar pues el propio Cometa Galáctico, Ruiz Santana, parece un rival muy fácil. Aquí Ruiz Santana pues él se ve como que ni nervios ni nada para enfrentar a Cometa Galáctico, tremenda Filomena que le acaba de conectar, viene el flachazo, la fotografía para Cometa Galáctico y ahí lo dejó muy mal. Así estamos viendo como Ruiz Santana está dominando arriba y también abajo del cuadrilátero lo demostró claramente. Está bastante tranquilo, está bastante sereno y está continuando con esta lucha, así es como tan solo está utilizando las cuerdas, lo está asfixiando y vemos como una vez más Cometa Galáctico no tiene oportunidad y le dan con ese tremendo golpe, ese raquetazo en el pecho. Ese raquetazo que le está dando duramente, no se les olvida asistir este viernes a la Arena Roberto Paz, gran evento, 8 de la noche, gran evento y cartelera que está mostrando la Arena Roberto Paz como cada semana. Vemos como le está mordiendo, como rabioso, ahora sigue el mismo Ruiz Santana, al mismo Cometa Galáctico duramente entre las cuerdas lo pega y vemos que el referee no pone atención porque está tocando cuerdas. Estamos viendo como tan solo, mi estimado José Daniels, el Ruiz Santana, Cometa Galáctico se encuentra ahí en la lona, ni siquiera se puede levantar, Ruiz Santana solamente se la pasa discutiendo con los aficionados, los aficionados defendiendo al mismo Cometa Galáctico. Sí, como tú lo comentas, viene llevando hasta las cuerdas con raquetazo, ahora sí será la ventaja, viene Cometa, esquiva los lazos y ahora sí viene con tijeras, lleva a Ruiz Santana hacia la lona. Ahora sí la ventaja que estamos viendo, no respondía a los golpes, Cometa Galáctico, pero va a volar, ¡qué mortal se acaba de entrar Israel Bala por encima de Ruiz Santana! Está impresionante lo que estamos viendo, el apoyo total, el apoyo total para el mismo Cometa Galáctico. Cometa Galáctico, ahí estamos viendo José Daniels, cómo se está recuperando después de todo lo sucedido y así es como el público está. Pues ahora sí que se puso alegre por lo que están viendo porque hace unos instantes estábamos viendo una tremenda masacre hacia Cometa Galáctico. Estamos continuando abajo el cuadrilátero, al parecer lo está retando, le dice, vente con todo, ven, dame unos buenos raquetazos. Vuelos raquetazos ahí con los aficionados, creo que Ruiz Santana se está encontrando con el odio, creo que estamos viendo que le está faltando respeto a los aficionados. Llevando Cometa Galáctico hacia ellos y raquetearlo, pero Cometa Galáctico ha tomado la ventaja. Mientras Ruiz Santana provocaba un poquito de enojo con los aficionados, ese lazo que lo lleva, Cometa Galáctico va a buscar el control de 3, 1, 2 y a punto de terminar medio segundo de esta lucha. Casi, casi se acababa todo esto José Daniels, pero Cometa Galáctico al parecer por un instante se le hacía el sueño de poder ganar esta lucha y continuamos con este mano a mano. Vemos como tan solo inicia con ese juego de cuerdas, lo deposita ahí en la lona, lo está preparando, ve José Daniels, ahora sí inicia el conteo que dice 1, 2 y casi número 3. Casi número 3, creo que se está resistiendo mucho el mismo Ruiz Santana, Cometa Galáctico, tiene que hacer muchas cosas, méritos para terminar con Ruiz Santana. Vamos a ver que lo va a dar con suplexo alemán, está buscando desnucador entre las cuerdas, el mismo Ruiz Santana y esto puede terminar con el conteo 3, 1, 2 y nada se resiste. Casi, 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 ahora sí que se resistió, se resistió, Ruiz Santana le está diciendo que por qué no está contando rápido y se está quejando al mismo referee. Se está quejando al mismo referee y vamos a ver ahora sí si hay una ventaja porque vemos que lo hace la lona, castigo, el conteo 3, 1, 2 y creo que la desesperación se ve entre ambos luchadores. Lo estaba pensando muy bien y se ve la desesperación entre Cometa Galáctico y Ruiz Santana de terminar esa lucha, pero hay más confianza entre Ruiz Santana que Cometa Galáctico. Oye, oye, es un detalle que incluso yo no me había dado cuenta, José Daniels, qué bueno que lo tocaste, ahora sí que estamos viendo que esta lucha está bastante, bastante interesante, por un lado, por otro lado, ahí es como tan solo continúan las acciones, cómo se está dando de un lado al otro, de esquina a esquina, ahora sí que le toca al mismo Ruiz Santana, lo recibe con ese lazo y al parecer se acaba de terminar ese esquema y continúa esta lucha. Y ahora sí un saludo para Alfredo Díaz que nos acompaña en transmisión, viene con TDT hacia la lona, Cometa Galáctico lo va a tratar de culminar otra vez el conteo 3, 1, 2 y nada, lo vuelve a votar, el mismo Ruiz Santana acaba de votar, creo que Ruiz Santana sería una humillación si Ruiz Santana pierde en esta lucha y qué más, la revancha de esta lucha si Ruiz Santana pierde, qué más, una lucha de campeonato, la oportunidad de Cometa Galáctico si le gana a Ruiz Santana. Sería algo bonito, ¿no? Que Cometa Galáctico ganar un campeonato. Es correcto, estamos hablando, José Daniels, que tan solo podría pasar esto, pero ahora sí que continuamos, 1, 2 y número 3, ahí lo tienen, ahí estamos viendo cómo Ruiz Santana se está llevando esta victoria a casa. Se lleva esta victoria a casa, vemos que Ruiz Santana simplemente se limpia las manos, dice aquí está su técnico, aquí está su luchador, le enseña un bonito dedo a los aficionados. Para que lo recuerden, en este año que estamos terminando, en plena Navidad, que venimos con 25 de diciembre, lucha extrema. Es correcto, ahora sí que qué bueno que recordaste, José Daniels, ahora sí que tenemos un excelente cartel para este 25 de diciembre, tenemos grandes luchas espectaculares, hoy por hoy hay que disfrutar del presente y los invitamos a todas las personas que ahora sí que si tienen la oportunidad de ir el día de mañana en punto de las 8 de la noche, llegan ahí a la arena Roberto Paz para que puedan disfrutar de una buena lucha estilo Strong Style. Yo creo que sí, tenemos a un Kresikin, a un Demencia, a Dark Pain, creo que vamos a ver luchas sensacionales, vamos a ver luchas impresionantes que ustedes no deben perderse. Y mientras vemos al ganador de esta noche, al mismo Ruiz Santana, así terminamos pues esta semana de eventos de Arena Todas Tecas, Arena Guajara y también eventos de la Arena Roberto Paz. Gracias por acompañarnos en esta transmisión a través de Lucha Libre Celgónce, Arena Roberto Paz en el UG. Y que más, acompáñanos el próximo martes de Todas Tecas y también el próximo miércoles Arena Guajara y el jueves de Arena Roberto Paz. Muchísimas gracias por acompañarnos, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima, ya se le saben, mañana Arena Roberto Paz, sábado Arena GDL y domingo Arena Todas Tecas. Nos vemos hasta la próxima.